Muy buenas noches, saludo a la licenciada Mara Lezama Espinosa, primera gobernadora del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Un fuerte aplauso para ella. A licenciado Heiden José Cebada Rivas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y la Judicatura del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias. A licenciado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo. Muchas gracias. A los ciudadanos mayas, a las presidentas y presidentas, presidentes y presidentas municipales, a las fuerzas armadas, a los diputados, a los diputados y diputadas de la séptima, séptima, décima legislatura. Décima, séptima legislatura. Todos y todas los presentes, bienvenidos y bienvenidas a este recinto legislativo. A los medios de comunicación, muchas gracias. Procedo a dar lectura al decreto por el cual se instituye la medalla al mérito distinguida quintanarruense María Cristina Sangria Aguilar. Artículo primero. Se instituye la medalla al mérito distinguido quintanarruense María Cristina Sangria Aguilar para reconocer a las mujeres quintanarruenses que hayan destacado tanto en el ámbito local y nacional, en labores sociales, políticas, económicas, humanísticas, educativas, científicas, investigación, deportivas, artes y cualquier otra actividad que sea considerada como un ejemplo correcto de lo que puede lograr la mujer quintanarruense. Artículo segundo. El reconocimiento será otorgado por los tres poderes del Estado, por conducto de quienes lo representan, el día 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La presente medalla será otorgada para los efectos del presente decreto cada dos años. Artículo tercero. El reconocimiento se otorgará a la mujer que, teniendo la calidad de quintanarruense, se distinga por sus acciones, engrandeciendo el nombre del Estado de Quintana Roo. Artículo cuarto. Para determinar la entrega de la medalla al mérito distinguida quintanarruense María Cristina Sangre Aguilar, se formará un consejo de evaluación que estará integrado por el título del Poder Ejecutivo o, en su caso, la persona que sirva a designar en su representación. ¿Quién lo presidirá? La persona que presida la Comisión para la Igualdad de Género, quien fingirá como Secretaria Ejecutiva, quien presida la Comisión de Derechos Humanos del Estado en su calidad de vocal, por una persona designada por parte del Poder Judicial del Estado en su calidad de vocal y por la persona titular del Instituto Quintanarruense de la Mujer. Artículo quinto. La persona que presida la Comisión para la Igualdad de Género en su calidad de titular de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Evaluación, durante el mes de enero del año en que se lleva a cabo la entrega de la medalla al mérito distinguida quintanarruense María Cristina Sangre Aguilar, convocará al Consejo de Evaluación, haciendo del conocimiento a quienes sean titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, todos del Estado de Quintana Roo, para su instalación y primera sesión en la que determinarán el procedimiento de selección de la persona merecedora del presente reconocimiento, que se hará constar en la convocatoria pública, que al efecto se expida y por la que cualquier persona física o moral, pública o privada, que tenga conocimiento de alguna conducta o hecho que pueda considerarse digna del reconocimiento. Así se hará saber al Consejo de Evaluación, aportando las pruebas que estime contundentes para demostrar tal hecho. Artículo sexto, la medalla al mérito distinguida quintanarruense María Cristina Sangre Aguilar, consistirá y tendrá las siguientes características. Broche de oro de 18 quilates, de seguro de alfiler con soporte de cinta de seda de 5 centímetros de ancho, cinta de seda de 5 centímetros de ancho en color verde de 10 centímetros de largo, arillo de oro de 18 quilates que portará la medalla con un diámetro de 34.5 milímetros y un aro superior ha sido Alistón. La medalla tendrá en su adverso y al centro del ifije, el ifije del rostro de la señora María Cristina Sangre Aguilar y al borde superior las palabras medalla al mérito distinguida quintanarruense. Otorgado a, seguido del nombre de la ciudadana quintanarruense a quien se le otorgue y el año correspondiente. En el reverso, contendrá en el centro del escudo del Estado de Quintana Roo y al borde superior la palabra Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Y en la parte inferior la fecha de la entrega. Artículo séptimo. La entrega a la medalla al mérito distinguida quintanarruense María Cristina Sangre Aguilar se hará en sesión solemne que se celebrará en el recinto oficial del Poder Legislativo por conducto de la legislatura que corresponda a la cual asistirán los representantes de los poderes ejecutivo y judicial del Estado quienes participarán en la entrega de la medalla. Artículo octavo. En caso de que el Consejo de Evaluación determine que las personas propuestas no cumplan con los requisitos de elegibilidad, según las bases establecidas en la convocatoria, declarará de cierto el proceso para ese año y se iniciará el procedimiento de evaluación para el año inmediato siguiente. Artículo noveno. Todos los casos no previstos por este decreto a la convocatoria referida en el artículo quinto del presente serán resueltos por el Consejo de Evaluación y su decisión será inapelable. Decreto cuarenta y tres de la décimo séptima legislatura del Estado. Artículo transitorio. Quinto. La entrega a la medalla del mérito distinguida quintanarruense María Cristina Sangre Aguilar que deberá atorgarse en el año 2023 se llevará a cabo por única ocasión en sesión solemne el día 6 de marzo del 2023. Es cuanto.